Después de tantísimo, tantísimo tiempo, volvemos otra vez a jugar al Crash Bandicoot. Gente, estoy bastante, bastante contento de poder disfrutar con el bueno de Carlos Giramucho, porque llevaba, llevaba, es que ha sido una semana complicada, ¿eh? Entre la nueva campaña de rol, que he tenido que estar ahí pendiente con la nueva campaña de rol, entre Baldur's Gate, que parece que no, pero ya te come martes y jueves, que un día no se pudo porque iba a empezar antes, pero no se pudo porque estaba preparando la campaña. El jueves que íbamos a empezar a las 6, pero Flippin no pudo porque se iba de viaje hoy. Al final, tío, entre unas cosas y otras, no se ha podido jugar una puta mierda. Pero... Pero... Inicia sesión y vea la información más reciente de esta aplicación. Quiero... Inicia sesión en la PlayStory, ¿qué me estás diciendo? ¿Pero cómo se borra esto? ¿Alguien sabe cómo puedo borrar la aplicación del Genshin Impact? Genshin Impact, gente, opciones, share, opciones, captura de pantalla. Elimina, aquí está. Yes. Acabo de verlo y es una de, oye, esto ya... Esto ya fuera. Actualizar ahora. ¡Puta! Actualizar ahora, supongo. En fin. Versión 8. Ah, pero es software del sistema. Quita, 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 quita. Si es software del sistema, actualizamos tarde. Si no es un parche del Crash, me da bastante igual. Pero bueno. Hay una actualización 8, tienes que bajarla. Nada, si lo que quería era borrarlo. No quería abrir el Genshin Impact. Ya, o sea... Lo abrí, jugué dos horas, me pagaron. Fue... Fue... Es el mejor... El mejor directo que podría... Que podría querer. Juegate a este juego. Y yo... Pues no está mal, ¿no? Es como un chino farmer con waifus, pero... Pero... No sé, ya estuvo. Sí, no, bueno, pues... Aquí te van los monis. Muchas gracias. Y a la verguísima. Pero bueno, en fin. Esta actualización viene con bugs. La nueva de Genshin Impact, ¿quieres decir? Lo último que le falta el día de hoy es que le pete a la Play. Joder, esperemos que no. Para el que no lo sepa, ayer en YouTube, el que sí está leyendo esto, subió un clipazo. Que básicamente es una serie de cosas que pasaron con... Pues un día sin salir de casa. Que de repente todo se fue bastante a la mierda. Y pues contar un poco lo ocurrido. Y ha sido... Ha sido una experiencia. Ha sido una puta experiencia. Lo he contado, está resubido. Lo puedes ver en las cosas de ver. Pero fatal. Fatal, fatal. Muy bien. Vamos a jugar. Normal en versión. Súpera el nivel normal para desbloquear. Ajá. Veamos, veamos. A ver qué pasa. La música lince, es cierto. Es cierto. Tenemos una tremenda música de Final Fantasy ahí puesta de fondo. Que nos estaba amenizando la tremenda velada. Vamos a ver. Como dije la última vez que jugué a Carlos. La comadreja que gira. No... No... La mascarada se acabó, gente. A la verga. O sea, ya... Ya valió. Ya valió. Ok. Ya valió durísimo. Mi enemigo de siempre. La visión espacial. Ya valió. No vamos a... No vamos a pillar todas las cajas. Porque... Porque no... No vamos a pillar todas las cajas. Uno tiene que saber cuáles son sus límites. El mío es este. Vale. Ok. Por ahí no hay nada. Intentaré pillar todas las posibles. Pero... Porque bueno, pues... Ni que sea pillar... Ni que sea pillar una... Ni que sea pillar... Ni que sea pillar... Ni que sea pillar unas gemas que tengan que ver con eso. Pero tampoco que me vaya la vida en ello. Vaya. ¡Oh, mira! El tigretón. Volvió. Esto no sé si es México. Si es Mardi Gras. O si es un poco de ambas. Vamos. Vamos a... Vamos a... Vamos a reiniciar el nivel. Por eso de que llevo dos minutos y he muerto ya las tres veces. Vamos a reiniciar el nivel. Vamos a tirar. La verdad es que me hace bastante ilusión jugar a Crash hoy. Porque vengo de ver a Dayo un rato jugar a Crash 4. Y Dayo es tan malísimo jugando. Tan malísimo jugando. Que en estos casos me hace sentir mejor conmigo mismo. Vamos a decir. Es como... Vale, sí. He intentado pegar un salto en la primera, literal, primera caja. Y no he podido porque no distingo profundidades. Porque pues... Altos problemas. Los del lince. Me he caído tres veces intentando aprender la mecánica de los... No sé si los bloques se caen. Te muerden. Te tiran al piso. No tengo ni puta idea. Pero me lo pasaré bien. Me lo pasaré bien averiguándolo. Y... Y he pegado un salto a una plataforma que en realidad no... Aunque parece que sí, no es... No es ponible. Vamos... No ponible. Pero ya sabéis lo que quiero decir. No puedes posarte ahí a pesar de que parezca que es un tejado en el que te puedes posar. Así que... Interesante. La verdad es que bastante interesante. Pero una vez dicho esto... Una vez dicho esto, ya podemos... Ya podemos... Ya podemos... Lo he visto venir. Digo, si me quedo quieto estoy... Estoy, pero no estoy. Si me quedo quieto estoy cerca, pero no estoy... No estoy lo suficientemente cerca como para que me pete. ¿Verdad que no? La respuesta era sí. Vale, estos no sé. No sé qué hacen. Es como que escupen confeti a la que me ven. A la que les salto, pero no tengo ni puta idea de cómo va. No sé si eso significa que se caen... O no. Quiero pensar que no. Vale. Ahí vamos. Buenísima. Venga, Tito. Ok. En fin. Los malos del Crash en este juego son un poco... Son un poco que me tengo... Pues nada, la verga. A la verguísima. Los malos... Tengo la sensación de que no tengo ni idea de a cuáles puedo matar de una forma y a cuáles de otra. Y efectivamente no era un malo. Efectivamente no era un malo. Era un cañón que tiene un puto bug plug de furro del que se tira para tirarte a tomar por el culo. Así que bastante interesante. Bastante interesante. Ha llamado Rayman que le devuelvas el nivel... A ver. ¿Cómo? Vale, no había que saltar. Tiene sentido. Que puto miedo, tío. Que puto miedo, tío. Qué puto miedo, tío. Vale No se les puede matar a estos Le acaba de pegar un giro Y no ha funcionado No, no se les puede matar Vale Cuidado Ok, vamos por allá Me está tocando los cojones Porque me he dejado solamente esas dos cajas Y no ha sido fallo mío Me he dejado solamente esas dos cajas Y no ha sido fallo mío Qué mal En fin Hablando de tremendas cosas Que parece como que molan mucho Y luego se hacen esperar años ¿Alguien sabe algo de la nueva temporada de American Gods? Porque estaba pensando el otro día en ella La buena obra de Neil Gaiman Le he visto hoy en Twitter haciendo sus cosas En plan Hola, soy Neil Gaiman Y he venido aquí a hablar de mis cosas Con mi maravillosa voz inglesa Y estábamos antes del directo Hablando de poder ver De la posibilidad de ver La posibilidad de ver Good Omens en directo Que la vi en su momento Pero es una serie que se puede volver a ver Es una serie que se puede volver a ver De forma bastante amena Es muy, 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 muy divertida de ver Y la cuestión de esto La cuestión de esto es que Es otra adaptación de Prime De Neil Gaiman Pero no sé qué ha sido de American Gods La segunda temporada ya se fue Bastante de lo que era el libro Se fue Tremendamente de lo que era el libro Pero la estética de la serie También mola mogollón, tío También es una puta pasada Además tuvo un mogollón de problemas La Mogollón de problemas La La última season Porque estaban ahí Los directores Vamos a Los showrunners Estaban ahí en plan Los showrunners Estaban ahí diciendo Nosotros estamos aquí Intentando hacer arte Y Amazon lo único que quiere es Quitarnos el dinero Es imposible hacer arte sin dinero Y como que estaban ahí un poco tensos ¿Sabes? De que Amazon no Le recortase Le recortase los monis Y dijeron Mira, no se hace Ya está No se va a acabar Vamos a hacer ocho episodios Y el resto de episodios que faltan No se van a hacer Y Llegó Neil Gaiman en plan No se preocupen Gente No se No se preocupen No se preocupen Que dirijo yo Dirijo yo el restante Dirijo yo el restante Y claro pues Todo el mundo estaba en plan Neil No te calientes Lo mismo se te está calentando la boca Has dirigido algo Alguna vez en tu puta vida Que se te da muy bien poner palabras en un texto Pero esto no Dirigir actores Y tal No es lo mismo ¿Eh? ¿Qué dirijo yo? ¿Sabes? Estaba ahí un poco Se vino arriba Se vino arriba fortísimo Y claro pues ya estaba el resto Rollo A ver Neil Relájese Compa Relájese Y desde entonces No tengo ni puta idea Acabó la segunda season En un cliffhanger de la leche Y Y ni puta idea De qué mierdas hacer Ahora con mi vida Si me hubiese Me hubiese encantado Me hubiese encantado Haber pasado Pero esto Como podemos ver por los tambores Es un tremendo juego de ritmo En el que no tienes que saltar Ni mucho Ni poco Tienes que saltar Lo justo Ni muy alto Ni muy bajito Lo justo Y esto es Una tremenda mierda Es una tremenda mierda Porque Dios mío Vale Vamos allá Pues porque manda un checkpoint No sé si os habéis dado cuenta Pero a mitad de nivel No había un checkpoint Y después de que me haya De que me haya atascado ahí Cuatro o cinco vidas Manda uno O sea Que bastante interesante Buena Buena escurrida Vamos a ver El tema de las mecánicas No das mal a mogollón La verdad Tengo muchas ganas De ver las máscaras Que me faltan Hay una máscara Que es como una viejita Hay otra máscara Que es como alargada Y tengo ganas De seguir viendo Es que me dan Me dan un miedo Las cosas estas que rebotan Si las tocas de lado Te matan instantáneo Entonces estoy ahí Estoy ahí a congojaico Vamos a ver Pensaba que era una caja normal No una de estas A reventar de A reventar de putas frutas En fin Vamos allá Pero bueno La verdad es que El crash este Me está molando mogollón Seguro que para los speedrunners Y tal Tiene que ser una puta pasada Otra cosa que he hecho Mucho de menos Es GDQ Games don't quick El show este De speedrunners Ahí a lo A lo tal De vamos a coger En Final Fantasy 7 Y vamos a pasárnoslo En 8 horas ¿Sabes? Y es una Final Fantasy 7 Es un juego de 50 horas Hijos de puta Con 8 no son suficientes Y se van ahí A hacer sus mierdas Lo he hecho Es que Es que Es que Eso es lo que Eso es lo que me toca A los cojones Lo que me toca A los cojones El caer en la de abajo Y que lo que caigas En la de abajo Te caiga lo de arriba Y te mate Que miedo me dan Las de metal Para quedarte Eso focate In the wall Vale vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Vale Me vale Me vale O sea Ahora se supone Que le doy a esto Y Y esta No me vale Me vale Me vale Ya está Ya está Ya está Enough Enough Vamos a ver Ya bastante lento Vamos Sin pillar todas las cajas Como para tal Pero bueno Tengo ganas Del Awesome game Don't quick El próximo que hagan Porque tengo la sensación De que van a Pero hijo de puta No Te necesito Te necesito Que estaba la gema secreta Estaba la gema secreta No te vayas No te vayas Puto Vale a ver Entonces esto Básicamente Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Y a correr Ok Tengo ganas Porque en En anteriores entregas De En anteriores entregas De Juegos Cool Hechos Muy rápido Eh Buenísima Me gustó Me gustó mucho Ver los del Crash Tío Porque a mí Como pues De chiquito El Crash 3 Por ejemplo Le pegué muchísimas horas Pero Por ejemplo El boss este De A ver Ok Con calma Eh La pillé Vale sí Ya veo Ya veo Que es lo que pasa ahí Tengo que pegar En la La intermedia Tengo que pegar La intermedia Y a la que pego La intermedia Pegar la intermedia A la que pego La intermedia Saltar hacia la derecha Y luego después Volver hacia la izquierda Tiene sentido Vamos allá Que lo he dicho Que yo el Crash De pequeño Me atasqué Mogollón En el boss De Me atasqué Me atasqué En el cuarto Boss Mogollón Lo haces con Coco Es el que Estás ahí Como en un Vale Entonces ahora Lo ideal es Hacer así Hacer así Y volver otra vez Hacia acá Y luego Saltas aquí Pegas este Pedazo de salto Y ahora aquí Aprovechas Para llegar hasta aquí Perfectísimo Vale Creo que ya está Bueno Sirvió Con calma Momento que estoy Momento Tenso Vale Vale Perfecto Entonces Era la La cuarta Tanda de niveles Jugabas con Coco Y además de jugar con Coco Pues era eso O sea era terrible El tipo Oh La visión espacial Tenía el micrófono delante Lo siento Tenía el micrófono Rollo tapándome Media pantalla Y no Y no he visto No he visto ¿A dónde voy? No he visto una mierda Jugabas con Coco Era ahí rollo Como un bullet hell En el que tenías que hacer Las mercías con las balas Y yo de pequeño No tenía No tenía ningún tipo De contacto Con ese Con ese género Y me reventó Me reventó la puta vida Me reventó la puta vida Que no os hacéis una puta idea Así que El El ver estos juegos Tío Hechos en nada En cosa de horas Gente que tiene Ok Vale Lo que quieras Gente que tiene Las rutas Y todo esto Rollo ya Llevado desde 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 la tierna infancia Arrastrado ahora Está maravilloso Pero tengo ganas De ver Que me dice Esta gente Del nuevo Porque como si hay algo De lo que se puede confiar En un speedrunner Es que se ha Ruteado el juego El cabrón Para poder pasárselo A la perfección Pues Es interesante siempre Me cago en la puta Vale digo yo Claro Y ahora me voy hacia abajo Cambio Y a la que cambio Desaparece Y lo que desaparece Es el enemigo No el nitro El enemigo Que hijos de puta Vale En fin Como al final Se lo rutean Y saben perfectamente Como van los niveles Esta clase de historia No tiene que estar aquí Fallando 20 veces Hasta que se lo pasan Es super interesante Los rams Tipo crash Los rams Tipo dark souls Los rams Tipo El juego este Me lo voy a pasar A base de pura skill Es Es maravillosísimo Así que Tengo ganas De que aparezca La próxima vez que Jueguen Probablemente Lo consigan Hagan el crash 4 Sé que han hecho ahora uno En plan online Pero online Pierde Pierde bastante Tío A ver Que no pierde online ¿No? Vale y ahora Hago así Hago así 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 Y ya Que no pierde online ¿No? Pero aun con todo No lo sé tío No lo sé Fatal ¿Qué tiempos aquellos Lo de los eventos? Ahora mi profa de coreano Está ahí rollo No te hagas ilusiones Con las clases Que no se sabe nunca Cuando se van a acabar Y es una de Que trabajas en organización De eventos Hija de puta Que trabajas en organización De eventos Pero ¿Quién te va a dar trabajo? ¿Eh? ¿Quién te va a dar trabajo? Acostúmbrate a esta cara Hija de puta Nada a ver Es que no Pues eso ¿No? No Uff Que asustado está Que ajustado está Pero si no O sea Si trabajas en un WeWork Si trabajas Organizando eventos Si trabajas viajando Ahora mismo Estás un poco en vacas flacas Y los Mamoncetes De El speedrun Pues Trabajan en su puta casa Pero Joder Digo Voy a ir Voy a no ir a por todas las cajas Porque total Me he dejado las dos Que Del primer cañón Y las del modo bonus Y vamos a tirar Directamente a esta A ver si está menos ajustado Pero está Está todavía un poquito Vale No tengo doble salto aquí Es lo que más me está Tocando las narices Joder Que susto Digo Digo ¿Me he muerto? Digo ¿Me he muerto? 203 215 Oye Pues Pues No No todas Pero No No ha ido mal No ha ido mal Continuar Buenísimo Mariachis Pero esto es Mardi Gras ¿No? Esto es Esto creo que es Mardi Gras Había cocodrilos Tiene que ser Mardi Gras Tiene que haber En México ¿Tenéis cocodrilos? En En México Mágico Tenéis 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 Cocodrilos Es una Orleans ¿Verdad? Tiene todo el sentido Normal Vamos allá Edding A muerte A muerte Por él Caimanes En todo caso Lince Ajá Es una gozada Disos de este juego La verdad es que sí Es una puta pasada El cómo contrastan Unos colores con otros Los 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 escenarios Y tal Es una puta pasada El problema está en que claro Comparas el Comparas el Oh Cinemática Me muero de hambre Oye Eso es Empanada de animal atropellado Sopa de babosa Y cien pies Tacos de murciélago Y guano mole Vaya Vaya Pero ¿Qué tenemos aquí? Cansado Y hasta el gorro ¿De esa bazofia de papá Quiropteo? Ven a Delicias Tingo Los platos de Delicias Tingo No se pueden definir como comida No nos hacemos responsables Comer en Delicias Tingo Puede producir cansancio Olor corporal Pasión por el riesgo Pensar mucho en su tío Aumento en pérdida de apetito Aislamiento de familia y amigos Irritación de la piel Astío Fugas en los orificios Aumento de orificios Aumento de desgustar Recordar a esa chica de clase ¿Cómo le irá la vida? Serás feliz Y vómitos Nada de zapatos Ni un cuciélago No Hola 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 ¿Pero qué fantasía es esta? ¿Saltar en una caja TNT? ¿Qué soy? ¿Un bandicoot? Pensar en esa chica de clase ¿Cómo le irá la vida? ¿Será feliz? Pensar en tu tío Olor corporal Bien Correcto Son todos Son todos síntomas De ser otaku No soy yo No era ese botón No soy yo No soy Era el otro botón Ok 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 No soy yo el que quiere No soy yo el que quiere No soy yo el que quiere romperle los sueños Pero Pensar en la chica de clase El olor corporal Son todo Son todo Las mismas caras de lo mismo Qué pasada este juego tío Lo peor es que debería terminarlo en breves Por eso de que De que toca análisis de En Uveat Dentro de no mucho Ok Vale Ok Whatever Pero esta semana no he tenido tiempo de jugar a esto Ni al Bioshock Mañana creo que haré Bioshock Y el domingo será solamente Crash y Kingdom Hearts Me gustaría intentar terminar Kingdom Hearts Y luego después Pasar a Pasar al resto de mierda que toque Pero bueno Menos mal que no Platineo los juegos Porque como tenga Tengo que llegar a platinear este Y me corto Los putos cojones tío Si tengo que hacerme el anterior nivel Por ejemplo Sin morir ni una vez O Los niveles estos chungos Te cagas Te cagas Te cagas Te cagas Te cagas Te cagas Estos niveles me recuerdan a una mezcla de Jack 2 Y el Spyro Malditos Pienso acabar con todos vosotros Le han jodido el restaurante Le han jodido el restaurante Para una vez que no está dando por culo Esto Esto Ok Buena Joder Las mecánicas de este paso son súper interesantes Las mecánicas de este puto son súper interesantes Los cosiste tú Dingo deal F Vale Por aquí tiene que haber un secreto o algo Esto es Esto es El secreto o el secreto va para adelante Esto 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 Vale Creo que es para atrás Tiene que ser para atrás Probablemente sea para atrás No toques el fuego Por si acaso Estoy ya paranoico perdido con el fuego De jugar a Baldur's Gate Con los panas Estoy ahí rollo No No te atreques al fuego Ah 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 Vale Súper complicado señalizar Cuál es el Cuál es el La cosa secundaria Y cuál no Pero bueno Ocurre Con AGTQ Con Awesome Games Done Quick Los primeros que vi Que lo flipé Y cuando digo fliparlo Es fliparlo de verdad Son el Resident Evil Tío Los de Resident Evil Pasártelos en una hora Era como Demasiado para mi Puto cuerpo A ver Que tiene todo el sentido El mundo Porque eran juegos Estos juegos de Capcom Siempre han sido juegos Los rollo de Te lo pasas en 8 horas 10 horas Siendo más malo que Siendo más malo que Todas las cosas Y Ok Te lo pasas siendo más malo Que todas las cosas Y Luego después al final Te dice No Desbloquearás Esta Hola Chío ¿Qué tal? ¿Has venido con una raid O has sido Buena esa ¿Has venido con una raid Que te tengo que agradecer O has venido simplemente A Decir lince furro Y te marchas Buena esa Ok 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 Pero bueno Lo que decía Que es la típica La típica Típico juego Que te tiras 10 horas Cuando eres chiquito Porque no tienes ni puta idea De jugar Pero luego después A medida que te lo conoces Te lo puedes pasar en 3 horas Y ahí ya llega el ¿Sabes? Ahí ya llega Los buenos Si te lo pasas En 3 horas Te damos este Tremendo traje Para que leer ¿No? Y ya pues tienes ahí Tienes ahí las cosas Pero Pero eso Nunca Nunca piensas Que es posible Hacerlo en 3 horas Hasta que ves a alguien A un profesional Vamos a decir Y cuando ves a un profesional Es como Buah Se lo podrá pasar En 3 horas Se lo pasa en 3 horas Y se lo pasa En 1 y media Chaval Y ahí ya es cuando Lo flipas Cantidubi Al menos yo Bastante Bastante interesante Entonces eso Kingdom Hearts Pasánderselo En 2 horas O 2 horas y pico El Joder O sea Esas runs Son la repollísima Y me gustan mucho Las de Crash Y tengo ganas De ver A ver que han hecho A ver que han hecho Con este Hay algo Extrañamente Satisfactorio En ver a alguien Coger estos juegos Y hacer cada puto Salto perfecto Y saber que No le puedes pegar Un petardazo A ese enemigo O lo mismo Te comes un Garrón de la gran flauta Que también ocurre Joder compañero En el sexo Soy un speedrunner Vaya hombre Ya lo siento Yo no me las quiero dar De guay Porque no me las quiero Dar de guay Porque Al final Esto es lo de siempre ¿No? Da igual que algo Se te dé bien Si eres streamer Y ya dices en plan Ay no Yo en realidad Tal La gente ya dice Ya está el flipao Ya está el flipao Y como ya está el flipao Pues tal Entonces Yo No voy a venir aquí A ¿Sabes? No voy a venir aquí A darme las de nada Pero digamos Que para mí Ni el Ouch No voy a decir Voy a decir Que para mí El tema del sexo Es bastante similar A AGDQ Es bastante similar A Awesome Games Don't Quick Pero no por lo rápido No por lo rápido Compañeros Oh Lince ¿Por qué es? ¿Porque eres habilidoso? ¿Y te las sabes todas? No Porque soy un mero observador De la gente que lo practica No 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 se puede gente No se puede No se puede Al palo Al palísimo Lo admiro mucho Lo admiro mucho Y me gusta observar La buena craft Y la buena técnica Pero Pero hasta ahí No se puede No se puede hacer mucho más Buena Buenísima Otra vez Tío Madre de Dios Mismo puto sitio Ya iba con el cuadrado Pillao Pero ¿Qué hitbox Más ajustada Tiene ese puto? Le pegaré con un TNT No me vuelvo a arriesgar Joder Joder Bueno Bueno Los del Spyro También están bastante sexys También me gustan mucho Porque parece que no Pero cambian bastante En las esferas Tienes que saber Qué esferas vas a coger Y qué esferas no vas a coger En el primero En el primero Tienes que saber Las joyas Que tienes que coger En qué nivel Para pillar lo que toque Entonces Son pequeñas cosas Tío Que Son pequeñas cosas Que parece que no Pero Hacen bastante Por la experiencia Creo que me he dejado Cosas a la derecha Me he dejado Cosas a la derecha Su puta madre Vale Pensaba que esto Sería secreto Me equivoqué Vale Ok Vale No pasó nada No pasó nada No pasó nada Tírame eso ¿Para qué vale eso? ¿Para nada? Vale Para nada En fin Hablando de esa Hablando de ella Le irá bien O no le irá bien Hablando de esa chica Del instituto A la que no sabemos Si le va bien o no Alguien sabe Si le va bien A hola soy germán Alguien sabe Si le va bien A ese chileno A ese chileno Sabrosón ¿Dónde me he dejado 20 cajas? Porque 20 cajas Es un huevo Aún vive Él está en Facebook ¿No? Tiene su segundo Tiene su segundo canal Con 10 millones de subs O sea Mi hermana era fan Y se veía vídeos Rollo Germán hace Challenge de Si te rías Pierdes Y cosas de estas Pero Sabía que hacía directos Pero no sabía Donde los hacía Dejó de hacer Los monólogos Estos que hacía El stand up Así que Pues me quedé En plan ¿Qué está pasando? Dince Yo soy chileno Y hola soy germán Le queda solo La nacionalidad legal De Chile ¿Cómo? Solo nacionalidad legal O sea No es de Chile Está nacionalizado chileno Pero no es chileno ¿O qué? Lo último que supe Es que es millonario No ese señor Está en los dinerísimos Te lo digo yo Ese señor está En los dinerísimos Ojo Cuidado Vamos a hacer Vamos a hacer El este del dingo Y sube cosas A un canal de gameplay Ah Ya veo Ya veo Al que vi hace poco Al que vi hace poco Para Para pues Ver un poco De que iba Era Bardock También chileno Me metí a ver Me metí a ver Qué tal Tenía Estaba jugando cosas Tenía a lo mejor Diez comentarios Y los diez comentarios Era Ay qué pinche Con la hueá de tu pelo Pareces No sé Pareces Pareces mariquita Como digan mariquita Los chilenos No parece rosa Rosa No Rosa Creo No fresa Parece fresa Igual parece fresa No lo sé Pero era Era eso O sea Era gente metiéndose Con su pelo Y los Los clipazos Los clipazos Que tenía El El canal Vamos a decir En este caso Eran clipazos De Los clipazos Que tenía Eran clipazos De De una novia Que decía Que no fuese celoso Que no le estaba pasando nada Hasta que realmente Sí que estaba pasando Y que le cuquearon Vaya O sea Que le cuquearon durísimo Y Y seguí como una mini narrativa Como una mini narrativa De No puedo ser celoso Está con un amigo Pero no puedo mal pensar Me he vuelto a encontrar Su amigo en mi casa Ya no estamos juntos Me puso los cuernos O algo así No lo sé Pero sí Fue 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 curioso Lo estaba viendo Digo Esto tiene que ser un Esto tiene que ser Una treta Para volver a pillar gente No me creo que esto No sea una treta Pero Luego después En twitter Estaba ya La gente Que no se meta Con mi vida privada Ya soy mayorcito Para cuidarme De mis cosas No sé qué tal Y son A ver si va a ser verdad A ver si va a ser verdad No lo sé Se dejó la gema Mierda Estaba la gema Por ahí detrás Disculpen ustedes Lince Lince Te dejaste un diamante Lince Te dejaste un diamante No lo veo ¿Dónde está? Ah Hostia Como para verlo Papá Buena Ah Lo bueno es que ya Era un atajo Gente Era un atajo Demasiado cerca No lo sé No lo sé Es un poco curioso El volver a ver A esta gente Tío Esta gente De 2013 Bardock Los blogs De Dross Toos Carapoyen Es curioso Volver otra vez A ver Los fantasmas Del pasado Vamos a decir Porque hay gente Que lleva toda la vida Aquí Está pues Ok Hay gente que lleva toda la vida Dayo hace nada Cumplió No sé si también Siete años Ocho años Diez años O sea Hay gente que lleva toda la vida Haciendo esto Pero Pero la La cuestión con esta gente Es que normalmente Es que normalmente Se reinventa Empieza haciendo una cosa Muy específica Luego cambia de plataforma Cambia de forma de hacerlo Cambia de forma de ser Mira Dross Dross sigue Sigue haciendo Vídeos Dross sigue Sigue haciendo vídeos Pero Tienen poco que ver Con lo que hacía antes Ya Ya no nos explica ¿Cuáles son esas claves Que hicieron que Nintendo Se la llevase por delante A Sega Ya no nos explica esas cosas Ahora es Existen cosas En este universo Muy oscuras ¿Sabes? O sea Ya Ha dejado de ser variedad De videojuegos Y ahora es un poco Ahora es un poco Cuarto milenio ocurre Entonces Yo hace Hace mucho Que le dejé Consumir a Dross Era mi youtuber Fab Era mi youtuber Favorito Era un poco Fanboy de Drossy Estoy mucho tiempo Sin suscribirme A su canal Me parecía como En plan No me voy a suscribir Porque Porque no se lo merece ¿Sabes? O sea Tampoco soy fan Simplemente pues Le veo lo que hace Estoy en su web Dándole al F5 Todos los putos días Pero No porque me apetezca Ver videos suyos O porque me interese Su opinión de cosas Era simplemente porque Pues Para hacer algo ¿No? Pero real O sea No le voy a dar la suscripción No le voy a dar la suscripción Porque no No la amerita ¿Sabes? Era un poco Era un poco Fanboy de Dross Pero yo que sé Pues Hostia Hay una caja ahí Buah ¿Y cómo llegas a esa? Supongo que pegando un salto ¿Cómo llegas a esa puta caja? Ojo Cuidado Pues menos mal Que la he visto Pero sí ¿Qué tiempo es aquello? Me he comprado una Wii Y tengo que justificar Delante de mis subs Que me he comprado una Wii No vaya a ser que se piensen Que Que me va a los juegos de niños Justificando el jugar a Mario A Mario 64 Porque salía Mario diciendo It's a me Mario Le parecía muy infantil Y no tal El que no podía No podía ver las películas de Disney Que eran musicales Porque todo el mundo se ponía a cantar Y no quería Le da vergüenza ajena Cuando veía las películas estas con sus padres Buah Madre mía Increíble Foto finish ahí Esa buena época tío Esa buena Esa buena fragilidad de 2007 Qué tiempos aquellos Y bueno Los Drosscocina ¿no? Cómo olvidar los Drosscocina Drosscocina pizza Y salía yo que sé Echándole mocos a la masa de pizza Drosscocina arepas Y Drosscocina arepas Los potoclos ¿sabes? O sea Era curiosísimo Vale Creo que voy a ir hacia atrás Pero sí Qué tiempos Qué hijo de puta Digo yo Le caigo por encima de una No No funcionaba Oigan hablando de esto Gente Gente Acuérdense Acuérdense de desactivar el adblock Cuando entran en mi blog Por favor Cuando entran en mi blog El diario de Lince.ar Acuérdense Acuérdense de desactivar el adblock Please Qué tiempos tío Qué tiempos A ver Y luego después Se hizo streamer La forma de volver otra vez A hacer estos formatos Tipo A ver ya Los personajes La gorda y tal Esos personajes ya nunca volvieron Pero El troll O sea Todo eso ya Ya nunca volvió Pero Es curioso Que la forma de retornar Vamos a decir La forma de retornar A esto Fuese A ver Con cuidado Fues haciendo directos Y se fuese a puto Junau Habiendo Facebook Habiendo Twitch Habiendo todo Se fuese a puto Junau No lo llegará a comprender Gracias por las barritas de oro Gente Otro que se hizo Junau Fue el Otro gran olvidado Bueno Otro gran olvidado Dentro de mi lista de suscripciones Que obviamente seguirá haciendo sus cosas Pero otro gran olvidado El bueno de Kira Teachings ¿Ese señor que te enseñaba japonés En Japón? ¿Qué pasa con el tema de Kira el video que se hizo? Que los he vuelto a ver Yo que sé Son vlogs de 2017 Vamos a decir Pero los he vuelto a ver Y son estéticas Fuck antes de que se pusiese a hacer los podcast con el pelos se puso a hacer blogs y fueron sí, con fase 2, con eso, con Dharma se llama ahora no lo sé, pero bueno antes de ponerse a hacer las cosas estas de 8 cosas que tu suegra en Japón te va a decir que no es tan daijobu, ¿sabes? antes de hacer ese tipo de contenido, se hacían unos blogs super estéticos de la hostia y ahí estaba yo ahí estaba yo gozándolos pero sí, no sé, ya llegó un momento en el que dije ya llegó un momento en el que dije, yo creo que ya con el japonés hemos cumplido yo creo que con el japonés hemos cumplido una fase y ya la fase está hecha o sea, ya, ya, me olvido de Asia me olvido de Asia y ya está, ya no ya no hace falta y luego vino Yuste me volvió a meter en la misma mierda justo cuando creo que ya estoy fuera y me vuelven a meter para adentro fue terrible pero en fin gracias, máscara pero sí, no sé, tío últimamente estoy nostálgico por estos canales por aquí ya no había más mierda, ¿no? ah, sí, sí ahí estás últimamente estoy nostálgico por esto ¡qué hijos de puta! no, pensaba que iba a petar pensaba que iba a petar simplemente si la reventaba con la cara pensaba que iba a petar si la reventaba con la cara no en fin eh últimamente estoy nostálgico por estas cosas los canales de normal boots por ejemplo también eran súper interesantes el era súper interesante el los videos de John Tron de videojuegos que ahora los ha borrado todos porque se puso a trabajar con Disney y al trabajar con Disney le dijeron tienes que borrar todo tu contenido y John Tron dijo ok y lo borró todo y pues ahora a ver los videos de John Tron siguen siendo divertidos porque siguen siendo bastante divertidos pero son un poco más ¿sabes? son un poco más ñe ahora son videos ahí de de hablando de la de la televisión de cosas extrañas cultura de América profunda y es como ñe está bien tienen buenos valores de producción se nota que el tío sigue teniendo sigue teniendo gracia para hacer sus mierdas pero no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo obviamente todo tiene que todo tiene que que evolucionar él el primero yo igual estoy convencido de que muchísima gente dirá a mí me gustaba lince cuando hablaba de Pokémon y de las culturas Pokémon y ahora hace videos de tres horas diciendo que los japoneses huelen a ovo y ya no es lo mismo o sea tío o sea es es lo suyo al final todos todos tenemos que todos tenemos que cambiar qué mierda ¿qué mierdas hago? ¿qué mierdas hago aquí? ¿qué? ahm uf 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 veamos nos pasa a todos al final cambiamos parece que no pero lo de crear contenido es importante mantenerse fresco y luego bueno pues también YouTube hay veces que rentaba más que otras vamos a decir está sonando tu móvil está sonando mi móvil sí son son correos correos de te han enviado dineros que a veces tardan estoy sin ideas gente estoy puto sin ideas Dios mío vamos a ver el capo sigue inmutable sigue inmutable pero no te creas porque también tuvo momentos de hacer sus sus 50 cosas sobre mí y esta clase de historias creo que tengo que pegar un salto romper esas dos cajas subir pegar el salto para el otro lado pero hay ahí como un algo para luego después activarlo que no sé cómo mierda lo piensas activar tío sí pero desde ahí no puedo llegar hasta aquí mira no sé o sea no sé da igual me enrae bastante sin cuidado no hay nada ok digo yo que se habrá una vida o algo teniendo en cuenta que ahí estaba la buena joya estoy empezando a ver problemas con esta zona vale el problema que estoy viendo es que no voy a voy a llegar al final de la esta y voy a sudar de las cajas ese es el problema que estoy viendo el problema que estoy viendo es que no estoy jugando al speedrun ese es el problema que estoy viendo me mato aquí me mato aquí por favor a ver relájate relájate no hay prisa pon unos anuncios relaja el culo ya está ya está no hay prisa venga no hay prisa si es que es la mierda dios mío como odio estas putas cajas a ver vale vamos a ver con la calma con la calma con la calma enseguida vuelvo a hablar que necesito necesito concentración en esta zona a la vista está a la vista está que necesito puta concentración ya está ya está ya está ya fue 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Casi! Cerquese. Vale, bien. ¡Suscríbete! Prosigamos En fin, lo que decía John Ron El Pinabaray Gamer un poco también, tío El Pinabaray Gamer es un Payaso, es un señor Con un severo Autismo autocomplaciente Es un señor que me cae como el pudo culo Pero como el pudo culo Es horripilante No tiene ningún Ningún tipo de comentario interesante Sigue haciendo los mismos vídeos Con 30 que hacía con 16 años Tiene dos memes que se convertirán En lo único de lo que se le recuerde Adventure Yeah Y ya Fue a la universidad una semana Una semana Y lleva compadeciéndose de dejarlo Desde entonces Fui a la universidad y no era para mí Porque todo el mundo se vencía conmigo Rollo una semana Fue a la universidad Y después de una semana yendo Lleva 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 PBG Peanut Butter Gamer El Gamer El Gamer De la manteca de cacahuete Lleva compadeciéndose desde entonces Se casó a los 21 años O por ahí Rollo Hola Tengo una novia Y la novia Hola soy la novia Y dijo Te casas conmigo Y la otra dijo Pues por qué no Y taca y a comer No sé si No sé si se han divorciado o no Pero ahí están Y yo qué sé Ahí van Es Es un señor que tiene Que tiene Es un señor que tiene Un señor Luego encima la audiencia Tío O sea Atrae a lo que atrae Vamos a decir El Peanut Butter Gamer Entonces No quiero No quiero No quiero No quiero decir esto Bueno Supongo que hace tiempo Que no soy funado Así que lo voy a decir Es curioso tío Es curiosísimo Y cómo se llegan a esas A esas cajas de ahí Maldita sea Me he dejado una Puta mierda Vale Ahora si quieres Te pegas la vuelta Joder Ah Te pegas la vuelta Por estas cajas Que acabo de reventar Como un subnormal Vale Entiendo 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 Eh Luego después Tiene algunos vídeos En donde En donde sale Contestando preguntas Entonces es como Los paneles Que se llaman Lo típico De ask me anything Y pues iban ahí A los buenos hoteles Y tal Antes de Twitch Antes de que todo el mundo Pudiese estar en Twitch Y estuviese ahí Haciendo Haciendo todo Pues Cuidado Antes de que todo esto Ocurriese Pues Iban a los paneles Y les hacían Les hacían las preguntas Buenas ahí Y rollo As me anything Una ama Y tal Y salían haciendo Sus mierdas Es interesante No se me ocurre No se me ocurre Otra forma de No se me ocurre Otra forma De expresarlo Ajá No se me ocurre Ok Close. Vale, creo que puedo pasar Creo que puedo pasar, reventar lo que tengo que reventar Y darme la vuelta ¡No! Tenía estos buenos X-Menicin donde iba Y le preguntaban cosas Y había cosas de preguntas normales Pero luego después había otras cosas un poco raras Salía y decía Bueno, cuando me hagáis una pregunta os tiro caramelos Y como que preguntaban Y a la que preguntaban tiraba caramelos al público Y el público Bien, caramelos, no sé qué Y a lo mejor había alguien dentro Abraza la muerte Había alguien cerca del público Y a lo mejor hablaba con una voz rara En plan Lo que deberían de hacer es darme a mí todos los caramelos ¿Sabes? Rollo así como con una voz Como con una voz extraña Y te quedas en plan ¡Eh! Y luego después algunas preguntas eran rollo ¡Hola! ¡Pibigi! ¡Soy tu fan! Mi pregunta es Puta mierda Mi pregunta es ¿Jugarías al Minecraft conmigo? ¿Sabes? Y como que PBG se quedaba mirando al chaval este Y dice ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Por qué no te llevas una camiseta gratis? Un aplauso todos para él No sé qué Y como que llamaba a ese señor Le daba la... Le daba la camiseta gratis Y le decía Por favor siéntate Vamos a decir simplemente Que en el público Había un nivel De gente De gente Con carencias Con bastantes carencias Las mismas que tengo yo ahora mismo Las mismas La palabra que busques empieza por R Puede ser Puede ser Puede ser que sea Entonces claro Luego la gente decía en plan Pero qué mierda Pero qué mierda Pero qué mierda se está pasando aquí Y La gente en el público Digo en el público En los comentarios decía A ver gente No paséis Que yo estuve en la charla del GDQ Digo el GDQ Del PBG Y El chaval que decía Lo de los caramelos Estaba Mentally Handicaped Que significa que Que no le daba Que no le daba Entonces Es bastante curioso Es bastante curioso Que justo Ese señor Vale coño Hay que darle como si fuese un O igual no Puta mierda Pero No me da Tío No me da ¿Qué está pasando ahora? Ah vale claro Le he dado a las TNTs Y tenía que haberse hecho con las TNTs Obvio 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 Cierto 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 Las TNTs Va a ser eso Va a ser eso Va a ser eso Claro La TNT La TNT Cierto 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 Entonces en este caso En este caso No quiero decir que este señor Hace contenido para gente Un poco como Como si fuese El Dora la exploradora Del contenido de videojuegos Pero si que es un poco El Dora la exploradora Del contenido de videojuegos Luego después Tuvo una especie de excisión Vamos a decir Con todo el resto del mundo Cuando salió Skyward Sword Porque como es una persona Completamente A objetiva Con la saga Zelda Tenía que hacer un top 10 De mejores juegos de Zelda Tenía que justificar De alguna forma Que tenía una opinión Diferente a los demás Porque soy Unique Marca registrada Así que Puso a Skyward Sword Del top 2 A lo que la gente Le dijo Tu estás flipando Compañero Y cuando le dijeron Tu estás flipando Compañero Se lo tomó muy mal Se lo tomó Muy 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 mal Porque pues eso Salió Erin De los Gamegrams Diciendo que no tenía Ni puta idea Salió gente Que sabe bastante mal Desarrollo de videojuegos Que él Y el tío Pues se puso triste Porque es tonto Pero no le gusta Que la gente le diga Que es tonto Entonces se puso Bastante triste Y desde entonces Tuvo como una especie De guerra civil Entre la gente A la que le gustaba Skyward Sword Hasta el punto De ser el Zelda Número 2 De la vida Y la gente Y la gente que no Y la gente que pensaba Que no era para tanto Y en esta discusión Fue bastante curioso Que solamente había Una persona Que estaba con él Diciendo Buah El Skyward Es La repollísima Es increíble Que era un señor Que había hecho un A ver Venga Venga Para allá Era un señor Que había hecho Un rap de Zelda Rollo Skyward Sword Es la repolla No sé qué tal Y como que necesitaba También justificarlo Por el rap Que había hecho Para que Pues La gente no pensase Que era imbécil Es rapero Así que podría entenderse Vamos a decir Que tiene un nivel De cultura Tirando abajo Entonces Lince Esto es un estereotipo Lo que tú digas Entonces Se hicieron un podcast Como de De dos horas Hicieron un video Resumen del podcast En plan Cada persona Tiene sus propias Opiniones Y si A día de hoy No eres lo suficientemente Maduro Como para entender Que cada uno Tiene sus propias Opiniones Es que de verdad Que no tengo ninguna Gana de hablar contigo Y es una de Que nadie está opinando Que no tengas derecho A tener opinión Están opinando Que no tienes Ni puta idea De desarrollo de videojuegos Y que cuando te lo han dicho En la carita Que este juego Tiene mil problemas Ojo Ojo Que se va Que se va El armadillo Cuando la gente Te ha dicho Que no tienes Ni puta idea Te has puesto A llorar Porque no eres capaz De aguantar Que nadie No te ría Las gracias Y bueno Pues eso Tuvo ahí Un pequeño problema Más o menos Desde entonces John Ron Ya como que no se habla Con él Cuando salió Lo de Cuando salió Lo de Lo de ProJayRed Que es otro Youtuber Que hace también Contenido de videojuegos Lleva haciendo el mismo Contenido de videojuegos Él sí que es una persona Súper Súper constante Lleva haciendo el mismo Contenido de videojuegos Toda la puta vida Pero Puta Cuando salió Todo el tema De la De la De la mujer De ProJayRed Que básicamente Le cascó Le cascó Una denuncia falsa Que alucinas Porque el ProJayRed Es otro pedazo De subnormal Es otro pedazo De subnormal Que no te das una puta idea O sea Básicamente Es como si yo Hola soy el lince Voy a estar 7 años Hablando con vosotros Y contando Cosas de videojuegos Wow Final Fantasy 15 Bonito juego Mi veredicto es Un plato de Ignis Sobre 10 Sabes O sea Es rollo Pues eso Tienes tu contenido Papapara Papapapa Tienes tu contenido De tal Y mientras estás Haciendo tu contenido Se te ocurre Un día Yo estoy así En plan quieto Estoy así En plan Creo Que me apetece Abrir un Tumblr Para el body positive Y para que todo Todo el mundo Se sienta querido Representado Y a gusto Con su cuerpo Y abre un Tumblr Para mandarse Nudes con sus fans Entonces Estaban sus fans Y estaba él Y subían las nudes A un Tumblr En donde salía el señor Así agarrándose una polla No demasiado No demasiado bonita Que hay veces que ves una polla Y dices Hostia Tremenda polla Pero no era su caso O sea Está así como inclinada Tiene la parte así para arriba Que parece como un champiñón rancio Muy mal Muy mal Que sin shaming ninguno O sea No pasa nada Las pollas No tienen por qué ser estéticas No tienen por qué ser estéticas Ya está No hay más Entonces ¿Cómo lo sabes? Porque eso sí filtró Chaval Eso sí filtró Pero por todas partes Entonces este señor Está un día aburrido Y dice Voy a mandar menudes Voy a mandar menudes Con mis Voy a mandar menudes Con mis fans Total ¿Cómo es posible Que esto vuelva algún día Para morderme en el culo? Dos años después Vuelve para morderle en el culo Y es como que La mujer sabiendo Que este señor Es una movida Bastante tocha Había un Había un señor Llamado Ross Que era un animador Ross Que se dedicaba a animar Se dedicó A Hacer sus animaciones Ok ya fue Ross se dedicó A hacer sus animaciones Y pues vivía bien Se casó Con una señora Que se casó Con una señora Que se llamaba Commander Commander Holly Creo que se llamaba No lo sé Pero bueno Con Holly Se casó Con esta señora Y pues Se casan Llega un momento En el que deciden Que se van a divorciar Porque sorpresa Se divorcian Sorpresa Te has casado Y te has divorciado Como un 80% De las personas Que se casan Pues no sé Sorpresa Se divorcia Y en el momento En que se divorcia Holly Conrad Que jugaba A Dungeons & Dragons Con Jugaba a Dungeons & Dragons Con el otro señor Jugaba a Dungeons & Dragons Con el Con el bueno De Projaded Y no quiero decir yo Que si tú juegas A Dungeons & Dragons Con alguien Vas a acabar follando Hostia Hostia Un Crash Imposter No digo que tal Pero vamos a decir Que el roce Hace el cariño Que si tus personajes Dentro de Dungeons & Dragons Son shipeados Se crea una dinámica Un poco interesante Con Se crea una dinámica Un poco Un poco interesante Con las personas Por encima De esos personajes Y además de esto Es como que Es como que El señor de incógnito Me flipa Me fliparé Todas las cajas Y el oculto El crash No Concéntrate 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 Pero mola Concéntrate 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 Pero bueno Ojo Hostia Es como mi tía La del pueblo Compañero Ni que hubierais visto A un fantasma Soy del tiempo Lo veo todo Y quiero decir Todo Y os aguardan Sucesos inesperados En el futuro Y hablo del futuro Cercat Sucesos que cambiarán El curso De vuestras vidas Detente Antes de que nos cuentes Cómo morimos todos Bueno Si no quieres saber Nada del monstruo Gigante Devoramáscaras Del futuro Tú verás En fin Ok Entonces No sé si hay más Más cinemática O no Esperemos a ver Vale ¿Te ayudo? Y quiero decir Todo Y Coco Mira en plan ¿Qué querrá decir? Incesto Obviamente Incesto Entonces No quiero decir No quiero decir Que 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 si algo Que si tienes ahí Un Un feel Vamos a decir Dentro de un personaje Eso puede ir a la vida real Pero Te da Te da la posibilidad De Flirtear Y decir cosas Y poner ojitos Y poner morros Y tal A la otra persona Que está interpretando Al otro personaje Y como estamos Interpretando Al otro personaje Como que mira también Y dice Y dice Cosas Y esta clase de historias Entonces Claro Pues ahí parece que no Pero se va Se va montando un poco algo ¿No? Es un poco como que Sal y Sirio Que aprovechan Para Rolear a través de sus personajes Cosas muy personales Que luego después Eso puede trasladarse Más allá De la relación Tipo Parasocial Que podríamos encontrarnos Esta clase de historias Le pasa a la gente Con ponerse horny Y le pasa a la gente Con cabrearse Con el otro Con el personaje Del otro Mucho mejor Bueno ¿Hacia dónde está Mi restaurante? En plan eso ¿No? En plan Pues te voy a robar Porque soy un pícaro Y luego después La otra persona Joder Eres un hijo de puta ¿No? Pero ha sido mi personaje Aunque digas así Mi personaje La gente Se lo toma mal ¿No? Entonces puede Puede pasar Puede pasar también Y la cuestión de esto Era que estos señores Estaban ahí un poco Estaban ahí un poco En el hornines Vamos a decir Y como estaban un poco En el hornines Estaban un poco Hornies on main Cuidado ¡Ay! Como estaban un poco Hornies on main Empezaron a ponerse ojitos Y dijeron Mira Vamos a follar O sea ya está Vamos a follar Pero claro Pero Jeyret estaba casado Entonces como estaba casado Pues Pues no podía follar ¡Orkudji! Porque no Si realmente Realmente si podía Porque la otra señora La otra señora No es que sea un 10 Pero es bastante guapa Es bastante guapa Bastante atractiva Le gusta cosplayarse De Samusaran Tiene Tiene buen cuerpo Está bastante apretable Bastante 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 apretable Me cago en todo Así te lo digo Está bastante apretable Vio que se había casado Con el Proyared Y claro Dijo Hostia Lo mismo Lo mismo Lo mismo que era un señor Un poquito más Un poquito más hot ¿No? Así que le dijo Al señor Proyared Oye Que relación abierta Vale guapo Relación abierta Nos Nos pegamos Tremenda relación abierta Y ya está Y el Proyared dijo Pues ok Supongo que ok Proyared No uso nunca Sus superpoderes De relación abierta Porque no le iba a ser rollo La otra señora Usaba los poderes De relación abierta Everyday Everyday Nineshuffling ¿Sabes lo que quiero decir? Y Y esto pues suponía Que Proyared Estaba un poco frustrado Diciendo Esto está feo ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento En el que la señora esta Ve que Proyared Le está poniendo Tremendos ojitos A A Holly Conrad Y dicen Mira Vamos a follar O sea No hay más Estamos Estamos aquí Rollo como súper Súper de buenro Con el temita del rol Y esta clase de mierda Pero no te voy a mentir Se va a proceder Al fornicio Bastante fuerte Y la otra señora No quería No, 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 no La otra señora Puta mierda La otra señora no quería Porque dijo Que 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 no O sea Una cosa es Que yo me traiga Tremendos maromos en casa Y me los zumbes En tu puta cara Y tú tengas que aguantar Porque es la relación que tenemos Y otra cosa es Que tú te enamores de otra Teniendo en cuenta Que yo soy un poco Soy un poco hija de puta Otra cosa es Que tú te enamores de alguien Que te trate bien Como una persona Y tengas Y tengas aquí Pues esa Tengas aquí esa deferencia ¿No? No va a ocurrir Ya te digo yo Que tú Tú a la señora Holly No te la aprietas El otro señor Se apretó a la señora Holly Porque se apretó a la señora Holly Y le dijo a la otra Mira pava Que Que nos separamos Que tú no mandas en mí Y como que estaba ya Muy Estaba ya bastante Bastante seguro De que se iba a proceder Al divorcio Con tan mala suerte Con tan mala suerte De que De que la otra señora Dijo Como te divorcias de mí Te reviento la carrera Así O sea Sin más No es una amenaza Es una amenaza Como te divorcias de mí Te reviento la carrera Y claro Pero Jerez dijo Inténtalo Perra La otra le jode la carrera Pero instantáneo Pero instantáneo O sea Se lo dice un martes Y el jueves Está acabadísimo Pero acabadísimo Like that O sea Increíble Entonces la señora esta Dice bueno Mi marido Lleva Lleva bastante tiempo Cambiándose Tremendas nudes Con sus fans Muchos de ellos Son menores Y Y Y me ha sido infiel Con Holly Conrad Tienen aquí un idilio Y me siento muy mal Y no sé qué Pero Jerez Dice Ok Vamos a hablar con un abogado A ver qué A ver qué mierda Dice el abogado Y el abogado Le dice Tío estás Eh Noticias breves Estás bien jodido Y el otro dice No si ya Pero algo habrá que hacer Y le dice Bueno Vamos a hacer una cosa Cállate con todo lo que son Las 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 acusaciones Y tú simplemente Tú simplemente Deja que pase el chaparrón Porque todo lo que digas ahora Puede ser utilizado en tu contra Para un juicio Entonces la tía esta Te está provocando Para que hables Y luego después Las pruebas que tienes de peso No las puedas utilizar en un juicio Porque las hayas utilizado En una defensa pública Y ella vaya a decir Que estás difamando Alguna cosa de estas Hasta que no tengas pruebas De absolutamente todo Cállate Porque ella va a intentar Contestar con difamación Estos son los Estados Unidos Los Estados Unidos Son retrasad Retrasadísimos mentales O sea Es Te Me he pedido un Big Mac Ah pues Te he puesto un cuarto de libra Ay el su Sabes O sea Están Están retrasadísimos mentales Denuncian por absolutamente todo Tienen un puto severo Tienen un problema severísimo Pero severísimo Con lo de las denuncias Entonces claro El tío este le dijo Mira En el momento en el que No puedas probar algo La tía lo va a utilizar Como La va Pero hijo de puta No La tía La tía Lo va a utilizar en tu contra Diciendo que has intentado Difamarla Así que Hasta que no tengamos Pruebas absolutas De todo No podemos decir nada Es lo único O sea A ver Tu carrera La vas a perder Porque tu carrera La vas a perder Pero vamos a intentar Que no pierdas Vamos a intentar Que no pierdas la casa Vamos a intentar Que no pierdas el coche Vamos a intentar Que no pierdas Todo lo que es Todo lo que es El resto de tus Tus pertenencias Vamos a intentar Salvar un poco eso Entonces el Proyeired Está ahí rollo Pues Ay que corcho Con el tío Paco Sabes Está ahí Está ahí un poco Un poco sad Con toda la que se le viene Encima Y aparecen gente Así un poquito Un poquito oportunista Y dicen Buah esta es la nuestra Vamos a decir Que le mandamos Tremendas nudes A este señor Cuando éramos menores de edad Que este señor Cogió nuestras nudes Para tocarse Y vamos a Eh Que quieres que haga Vamos a decir Que este señor Cogió Las tremendísimas nudes Vale 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 Ah no voy a poder Tío Vamos a decir Que este señor Cogió las tremendas nudes Para tocarse El cimborrio Y vamos a Vamos a ver Que podemos sacar Al respecto Y claro Como el Proyeired Ya estaba de mierda Hasta el cuellísimo En plan Todo el mundo Se ha enterado De las nudes Todo el mundo Se ha enterado De la cuenta De Tumblr En la que Estabas ahí Haciendo tu relación Parasocial Claro Es como si yo Ahora voy A mi Discord Y les empiezo A pasar fotos De mi polla ¿Sabes? No lo sabe nadie No lo sabe Absolutamente nadie It's a secret For everybody Pero todos los Tier 3 Tienen como Un link secreto Que les lleva A un Discord Específico Donde yo todos los días Le mando una fotazo De mi polla Y no lo sabe nadie ¿Sabes? Es todo como un secreto Y luego después Todo el mundo se entera Y se entera justo Después de que yo que sé Que venga mi ex Y diga Me ha estado Me ha estado maltratando Desde hace 4 años Por eso lo dejamos Algo así Como salga el Mi ex Dice estas cosas Y al mismo tiempo Linza estaba utilizando Su relación Para social Para pedir nudes A menores O sea Ya está Reventó Reventó Pero todísimo Porque Proyared Insisto Es gilipollas Es subnormal Es que no le da para más Entonces Aquí Llega el momento Maravilloso De esta historia En la que Pero socio Llega el momento Maravilloso De esta historia En la que Proyared Es abandonado Por absolutamente Todo Toda persona Que haya hecho Una colaboración Con él Proyared De repente Es radiactivo Nadie le pregunta Nada Nadie le pregunta Nada Es impresionante Es como si Me salta a mí esto Y nadie O sea Me verso De repente Hacen como si yo No existiese Como si no llevase Una campaña Con ellos O sea Sabes Directamente Nadie dice Absolutamente Nada Linze Desaparece Y vale A ver ahora Bueno Vale A ver Cógete esto Olvídate De las otras Cajas Y tira para adelante Vamos a ver Ok Momentín Ahora sigo Con el salseo Too much To the other side A ver Es normal Porque está radiactivo En ese momento Y al estar radiactivo Nadie quiere Que le salpique La mierda Solamente Una persona Sigue a su lado Solamente Una persona Sigue fiel A su lado El Pinabar Gamer Tío Solamente Pinabar Gamer Sigue a su lado Es terrible Soy retrasado mental Solamente Pinabar Gamer Sigue a su lado Pero todo el resto De personas Hacen como si no existiese Y desaparece O sea Desaparece De la De la esfera pública Desaparece dos meses Y después de los dos meses Viene con los receipts ¿Sabes? Viene con los putos receipts Así que llega con los recibos Y ya pues va Va soltando Que Los menores de edad Se inventaron Lo de que Se había pasado nudes Y El señor estaba ahí en plan Oye Porque Porque les noticias El senpai Dijeron que Dijeron que lo eran Fatal la vida Pero así es como fue Y luego después Pues va Hablando de las acusaciones De su De su esposa Diciendo que le había puesto Los cuernos con Holly Y dijo Pero que cuernos Ni que cuernos Y esta señora estaba Maromo Sí, Maromo también Y El contrato Vamos ¿Qué mierda es eso? El contrato del El contrato del matrimonio abierto Era lo que le saliera del coño Lo que le saliese haya del coño Ese era el contrato Ay No podemos hacerlo en casa A no ser que me pille Que me Que quiero que me pegan un punto en casa No se puede hacer con conocidos A no ser que me quiera zumbar a un conocido No se puede A no ser O sea Era literalmente Literalmente Lo que el coño de esta señora dijese Todo el resto ya Pues eh Ojo Cuidado Buenísima Ancharte Parapam 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 Maravilloso Entonces Al final ya lo que dije Lo que le saliera Es el coño Esta No, no, no Quédate quieto Quédate quieto Necesito agua Por favor Necesito agua Lo que le saliera Es esta señora del coño Vamos a decir Entonces claro Al final Después de todo esto De toda esta cosa Pues eh El El rollo era Enganchar un Una buena lawsuit Vale, sí Que quieres que te Que quieres que te abra No te preocupes Yo te abro ¿Dónde está ¿Dónde está Ese maravillosísimo ¿Dónde está Este maravillosísimo Camino que había Al otro lado Pana Que me acabo de pasar Este nivel ¿Dónde está El otro camino? ¿Dónde está El otro camino Que había antes Compañero? Vale, ok Entonces La otra señora Vale Aquí estamos Haz así Espérate a que venga Pégate un tremendo salto El buen planchazo Buena Fatal Let's go Sounding Necesito Un poco De concentración Para esto No Este es un poco De concentración Para esto En lo que saltas mal En una caja Te vas a la puta Tío Entonces Este señor Tuvo ahí Los serios problemas De De que La otra señora Le reventó el canal Este señor Tenía una partida Oficial En Dungeons & Dragons Donde pues Estaba El bueno del Chris Perkins Le dirigía la partida Tenía ahí Lo hacía con Con Nate Once To Battle Un señor Que ha intentado Rebrandearse En Estrella del Rock Pero que todo el mundo Sabe que este señor Subió a la fama Y sigue subiendo a la fama Cantando openings De Overlord Y con una espada De Kirito en la mano No engañas a nadie En Names Once To Battle Eres un otaku Intensito de mierda Que te estoy oliendo Desde aquí Pero Pero Estaba Estaba con este señor Estaba con Con Commander Holly Estaba Estaba él Y había otra persona No sé quién No sé quién más Pero bueno Es un grupo de influencers Que tenían ahí Una Una campaña oficial De Dungeons & Dragons Y se la cancelaron Obvio Porque dijeron Que no querían Tener nada No No te querían No querían Tener Nada que ver Con No querían Tener nada que ver Con Con un señor Que estaba con un divorcio Bastante Messi Y que se pasaba Tremendas nudes Con los fans Así que pues Como es natural Cortaron bastante fuerte eso Se quedó Con Muy pocos Suscriptores en Twitch Se quedó Sin subir nada En Youtube Y todo el mundo Le llenó Las redes sociales Y le llenó Absolutamente todo Del emoji De la cara del payaso No podía Postear nada No podía decir nada No podía ofertar Ninguna prueba Sin que hubiese 800 personas Pasándose Pasándole El emote De la cara Del payaso Era bastante sad La situación Entonces ya Pues como que Este señor Terminó De Mierda Mierda Este señor Terminó De hacer Terminó De hacer Su carrera Volvió A los dos meses Con los receipts Recuperó Recuperó Pero después De recuperar Twitch Ya se quedó Un poco Para el arrastre Sigue Sigue dándole Patrocinios Rage Shadow Legends Sigue dándole Patrocinios Un poco Pues Los Perfecto Sigue dándole Un poco Patrocinios Los de siempre Pero todo lo que Eran cosas Oficiales Brands Relacionadas Con daños And dragons Magic the gathering Le había también Patrocinado Todo lo que es Algo así Rollo freaky Y tal Eso ya Se fue Ahora ya Pues simplemente Tiene los Los patros Que puede tener Cualquier otro youtuber Que te lo llevo Un community manager Ruso Y que les da Bastante igual Lo que hayas hecho Con Lo que hayas hecho Con tu vida Puta mierda Buena esa No Pensaba que llegaba Estaba ya ahí Estaba ya ahí Maldita sea En fin Vamos allá Todo esto termina Con No sé quién ha venido Con la raid Pero muchas gracias Muchas gracias Todo esto termina Demostrando que Lo de las nudes Era verdad Y de que Tiene un pito raro Era verdad también Pero que A pesar de que Se aprovechó De esa De esa relación Parasocial Su mujer era Una tóxica De cojones La mujer dijo Todo lo que estás diciendo Te lo estás inventando Y el otro señor Que tengo una captura De un mensaje De messenger tuyo Diciendo Te juro que Te voy a joder La vida Te juro que Como hagas esto Te voy a joder La vida Y la otra Ya pero eso es culpa Tuya el tío El tío dijo Mira Mira O sea Pava Pava No tiene juicio No O sea Por favor Por favor No tienes caso Cállate la puta boca Y en principio Y en principio La cosa terminó Pero Si no no Es maravillosísimo Es maravillosísimo Es genial Es de las cosas Más bonitas Que yo me he cruzado En cualquier En cualquier caso De estas De estas De estas Movidas de influencer Por internet Pero Pero eso O sea Al final Este señor Como que No sé si acabó Con Holly o no Yo Cualquiera Cualquiera esperaría Que sí Después de todo El porculo que han dado Cualquiera esperaría Que al menos Están comiendo las boquitas Pero no tengo nada claro Y la cuestión de esto Era que Pues El señor El señor Projeire Está Ahora mismo Volviendo a hacer Su contenido Volviendo a hacer Su 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 vida Vamos a decir Y pues Dedicándose Entre otras muchas cosas A El craft falso Dedicándose Entre otras Muchas cosas Ouch No sigan los trampolines Sigue Las Putas Manzanas Dedicándose Entre otras muchas cosas A seguir haciendo cosas De videojuegos Y seguir haciendo reseñas De Final Fantasy Y me decía Varias Y bueno Pues ahí está De tanto en tanto Me meto a mirarle A ver que tal va Y está jugando El Animal Crossing Con 400 personas Y su Mira Mira es la mitad De lo que tengo yo Cuando juego a persona Como caen Los poderosos A ver me quedo ahí Me quedo ahí en plan Puede que esté chiquito En Youtube Y puede que suba un video Y no lo vean Ni 30.000 personas Pero hoy estoy en Twitch Con las buenas cifras Nada A ver Da bastante igual Porque este señor Debe tener mínimo 3.000 subs Siempre O sea que Indistintamente De lo que esté jugando Este señor Tiene muchísimo apoyo De la gente de Youtube Así que Es bastante más millonario De lo que yo Podré llegar a ser Nunca Pero da un poco igual O sea al final No es cuestión de ver Quien la tiene más larga Es cuestión de ver Que le va bien Que le han Le han hecho una A pesar de ser Retrasadísimo mental Le han hecho una Le han hecho un feo Y ha podido Ha podido salir adelante Pero Pero no sé Es bastante 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 curioso Lo que es la La historia de este señor Cerró lo del Tumblr Y en principio Cerró lo del Tumblr Pero Las acusaciones Eran bastante bonitas Hola Soy menor de edad Soy de Londres Y tengo aquí Unas capturas Donde estoy hablando Con Proyeired Y Proyeired Me enseña la tula Y yo le digo Proyeired No No me enseñes la tula Y me la vuelve a enseñar Con otro ángulo Diciendo Toma Toma ¿Te gusta niñito? ¿Te gusta? Toma este ángulo Cabrón Mira ¿Te gusta la punta torcida? O sea rollo así Pero Y luego después Llega Proyeired Y dice A ver A ver A ver A ver Sé que suena mal Pero está muy sacado De contexto Y dices tú Proyeired Tío Es imposible Sacarlo de contexto Y luego te enseña Todos los mensajes Y dices Vale Bueno Sí Estaba sacado De contexto No sé muy bien Cómo Pero estaba sacado De contexto Ojo Crash Bandicoot Tú me desterraste Al pasado Pero eso me dio Más tiempo Para planear Mejor Tu final Estaré En lo alto De la montaña No te congedes De camino Vaya Se ve que te tiene Algo de manía Pero cuántas veces Has machajado Ya a ese pringa Tres Sí Solo tres Vaya Creía que eran más Que te jodas ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el? ¿Cómo se llamaba el? Tails No sé qué No sé cómo se llama El subsidiario Pero Ojo Ralentizar el tiempo Buena Ya veo Mola Mola Ok Pero bueno En fin En eso fue Y para eso quedó Coño Así que Un poco de cuidado Joder Estaba ralentizando El tiempo Estaba ralentizando El tiempo A ver Venga Inténtalo otra vez Crash Seré retrasado En visión espacial Pero podemos hacerlo Lo de Project Red Es una historia Es una historia bonita El hecho de cómo Durante dos o tres meses Toda persona Con la que te hallas Oh Ojo Me lo figuraba Me lo figuraba Vale Perfecto Eso es Eso qué es Vale Esa debe ser La de antes Debe ser la de antes Ok Ojo Súper interesante La mecánica Hasta del tiempo Ralentizado Y cómo cambia Un poco Las Estas del otro Pero bueno Hacemos así Si no estuviese Con puto Con putas Vale Sí Efectivamente Si no estuviese Con putas Mecánicas de tiempo Ya sería la hostia Vale Entonces ahora Esto es como Hacer así Hacer así Hacer así Y caer hasta ahí Perfecto Para todo esto Se va a la puta Hacemos así Hacemos así Y buenísima Buena Es una historia bonita El hecho de cómo Pues Por 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 Zumbarte A una cosplayer Una cosplayer Que no lo vamos a negar Está Bastante Bastante En el horniness Y en el hotness Porque otra cosa no Pero esa señora Con los buenos cosplays De Samus Aran Por ejemplo Estaba Estaba Que dices tú Compañero Eh Cómo 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 Te has ligado un 8 Teniendo en cuenta Lo que Lo que hay que tener en cuenta El Uncharted No voy a decir yo Cómo te has ligado un 8 Con esa cara Pero cómo te has ligado un 8 Cómo te has ligado un 8 Con esa Con esa cara Oye Aquí hay Vale Sí Y básicamente Pues ¿Y qué hago ahora? ¡Hostia! ¿Pero qué me estás diciendo Papá? Uff Y ella como acabó ¿Qué quieres que te diga, socio? ¿Qué quieres que te diga? Que se portó muy mal Muy mal Y que ahora está en la cárcel Con los malos No le pasó una puta mierda ¿Qué le va a pasar? Le dijeron Señora, no mienta Y ya está ¿Qué mierda le va a pasar? ¡Ah, lince! Pero el daño que se le ha hecho A la carrera es irreparable Y puede estar valorado En tantos millones Mira, mira Suficiente 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 Que no se llevó Absolutamente todo Suficiente Que no se llevó Toda la vida De este señor, compañero A ver Ahí hay un puto pingüino Tío Ahí hay un puto pingüino Que tiene cuatro No voy a ir a por el pingüino Lo siento, pero no No voy a ir a por el pingüino Nada Llegaron a un Llegaron a un acuerdo Supongo Y eso Ella se quedó Con el coche Que Projeiren Le regaló Porque Projeiren Le compró un puto coche En plan Cariño Te estás portando Conmigo muy mal Eres tóxica De cojones Y además de esto Estás intentando Sacarme absolutamente Todo el este Que tengo Si te compro un coche Me vas a dejar en paz Y la otra dijo Por supuesto Le compro un coche Y dijo Bueno, ahora la casa En fin O sea Vale Ya Ya está Ya está Ya está Que no Que queréis que os diga O sea Que queréis que os diga Gente No Pues Whatever Entonces Hostia El martillo es este A ver Pero 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 Que inercia Es esa No funciona así No funciona así Yo soy muy de letras Pero no funciona así Esto A ver No No tenía que haber ido Me he hecho el speedrunner Como diciendo Buah Ahora pego aquí Tremendo salto Y ya estoy ahí Vale Vale Ahí está Uf Vale 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 Ahora si quiero Puedo volver otra vez ahí Para por la vida Que no voy a ir No voy a ir Porque no quiero morirme No quiero morirme Por esto Pero bueno Pero una cosa que Una cosa buena Que tiene Projaded Es que Es Es una Es Se caía la base ¿Verdad? No estoy loco Ha temblado Porque se caía la base No me he tirado Por nada Se caía la puta base Pensaba que estaba fuera Dios mío Lo que te deje dormir Lince No seáis malos Pero está Está bien lo de Projaded Porque es una Un cashier tale Que se dice Esto significa Como un cuento Con moraleja Tiene Es una Es una advertencia Para todo el resto De streamers Punto número uno Vamos que si se cae Vamos que si se cae Hijos de puta Vamos que si se cae Punto número uno No vayas a por cosplayers Especialmente Si están bastante Más hot que tú Punto número dos No te cases Y si te casas Haz separación de bienes Que me cago en todo Punto número tres No le mandes Nudes a tus fans Que las relaciones Parasociales Son Terribles Pensaba que Pensaba que estaría La joya por ahí al lado Que las relaciones Parasociales Son terribles Y nunca sabes Quien hay al otro lado Del teclado Que puede parecer Una persona maja Puede parecer De confianza Puede parecer Que hay feeling Pero en realidad Es toda una tremenda mentira Solamente estás Horny y solo Y pues parece como que Esa persona te hace caso De base Pues dice Bueno ya está Es amor No lo es No seas palurdo Y por encima De todo lo demás No le manden Nudes a menores De edad Subnormal Es que la madre Que te parió Ay pero no le puedo Pedir el DNI Porque entonces Se doxean Es que eres retrasadísimo Es que eres retrasadísimo O sea Si tu problema es Que obvio O sea Si tu problema es Que opción A A lo mejor estoy doxeando Menores de edad O opción B No sé si esta persona A la que le voy a mandar Una foto de mi polla Es menor de edad O no A lo mejor es que eres retrasado A lo mejor es que eres Puto subnormal O sea es Terrible Pero terrible Pero terrible Así que es Una Dos Tres Cuatro Cinco Es un Es una Es una Advertencia Para todo el resto Para todo el resto De youtubers Barra streamers Bastante interesante Es un poco curioso Es un poco curioso Como Que rápido Que rápido Hemos empezado A ver como natural Las Los buenos textos De Los buenos textos De los Los youtubers Disculpándose por mierdas Hola bueno Es que no sé que No quería No quería escribir esto Pero creo que os debo Una disculpa Y una explicación Sabes o sea Es Terrible 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 Lo común que es Últimamente Ver esta clase de historias Y los resips Y toda esta clase de mierdas Pero Pero si Es Es curiosísimo Es curiosísimo 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 Conclusión PBG Que eres un mierdas Que eres un mierdas Que vale Que si Que eras el único Literalmente el único Que le dijo a Projaded A ver Démosle el beneficio De la duda Yo le conozco En persona Sé que es un tío Que jamás haría esto Y coño O sea Le conozco Sé que no Sé que no es Nada de lo que estáis diciendo A lo mejor Es un poco horny Es demasiado horny A lo mejor A lo mejor Está Está para que le castren Químicamente Puede ser Pero coño Que no Que no le haría eso A su mujer Que le conozco Desde hace 5 años Fue el único Que dijo A ver A ver A ver Lo mismo Nos está Lo mismo Twitter y Reddit Han visto una Fresa fácil Y han dicho Buah chaval Madre mía Como se va a hacer aquí Justicia Con que pruebas He dicho que como se va a hacer Aquí justicia Pero con que pruebas Estás hablando como que Alguien que tiene algo Que ocultar No 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 Projaded está bien Si tirarse directamente a él Es Es Maravillosísimo Así que El único El único Que le dio el voto de confianza Vamos a decir Fue PBG Y supongo que eso Pues Supongo que eso Le da Le da un poquito El voto de El voto de redención Pero sigue siendo Sigue siendo Sigue siendo un Sigue siendo un paluro Va a ser Va a ser Va a ser que le tengo que Va a ser que le tengo que pegar Por encima Va a ser Va a ser Va a ser probablemente Va a ser Va a ser probablemente Que tengo que saltarle Va a ser probablemente Va a ser probablemente Va a ser probablemente Que le tengo que saltar Sí, 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 sí 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 Conclusión No seas hornis Sé furro Buah Madre mía Madre mía Yo qué sé Úscar Apoyen No, mejor E... E... Vegetta 777 Se hace una rave Una rave de furros Una rave de furros que alucinas Y aparece una señora Súper cándida De estas que son como de My Little Pony Pero que van de pie, ¿sabes? Igualito, madre mía, no sé qué Estaba ahí intentando tocar indebidamente A otros furros que le dijeron Que no querían rasguñarse, no sé qué Y justo después de eso Le quitan la cabeza y es Vegetta 777 De verdad que mataría Por esa mierda, tío Mataría por esa mierda Mataría por echar Un vistazo a ese universo alternativo Solo por los memes, ¿eh? No tengo nada en contra de Vegetta, pero solo por los memes Es bellísimo Pero bellísimo Pero bueno Nosotros me temo que lo tenemos Muchísimo más aburrido Que si Haplos se piensa que es más listo Que todo el mundo y Que todos son unos mierdas que no tienen ni puta idea Menos él Y que si no triunfa en Youtube España Es porque somos unas catetos Que no tenemos ni puta idea del high art Y luego después es el más feminista De los más feministas Y tiene que venir aquí a hacer Tremendos debates Con Dallas Review Porque alguien tiene que enseñarle a la gente Que este señor es un misógeno de mierda Y que le llevará a juicio Por pederasta Y luego después resulta que él se folló Una señora de 14 años Porque después... Pues bueno En fin Nadie podía esperárselo, ¿no? Entonces Esa clase de historias Es lo que nosotros tenemos Señores cachondos Que se zumban a menores de edad No tenemos cosas divertidas Como una red de tráfico De nudes con fan Enmarcada de body positive Mientras tu mujer Con la que tienes una relación abierta Tóxica En la que ella pone las reglas Para zumbarse a quien quiera Pero a ti te roba toda la felicidad En un doloroso proceso De divorcio Y manipulación constante De dos años Termina reventándote la carrera Con una denuncia falsa Ni siquiera una denuncia Un hilo en Twitter falso Y todos tus amigos Te dejan de hablar Eso tiene que pasar En Estados Unidos, tío Aquí somos Somos demasiado basic Hasta para eso Pensaba que tenía 18 Sabes, o sea Es Sin más Terrible Lo bueno es salseitos Señores Señores Si Si Vamos a decir Vamos a Vamos a decir ¿Cuánto llevamos? Dos horas Bueno, estamos a un poquito más Vamos a decir Gente Vamos Joder, Lynx Pues haz algo para arreglarlo No sé Tienes un Discord Unos fans Una exnovia Echa la imaginación Vamos a decir Que mañana Es Gente Mañana me funan Mañana me funan Mañana funan a Lynx Como un problema de matemáticas Mañana le funan a Lynx Teniendo en cuenta Que a las 8 Empiezan a funarle en España Y a las 2 Le empiezan a funar en Latinoamérica Por la diferencia horaria ¿Por qué han funado a Lynx ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Qué os pegaría que hiciese yo? Yo que no salgo Yo que no bebo Yo que no O sea ¿Qué os pegaría Que hubiese hecho yo? Narcotráfico de sillas Furrismo No quiso el póster Nada nuevo A cancelarte Ser nazi Comprar bragas a menores Ay Dios mío Eres muy soso Lince Algo de nudes O puede ser Puede ser Orgía con fans Esesinato de hermano Como el rey Que hijo de puta Ay por favor Droga en la silla Tío Me hace SWAT Entra la policía Apártense Apártense Oh no No sé qué Me tiran de la silla Me somete un señor en el suelo Hacen así Sacan cocaína de mi silla Hace Es pura A la cárcel No No sé qué es eso No lo he visto en mi vida Y se llevan mi silla con la cocaína Y me llevan a mi preso Dios mío Algún acto ilegal Que tenga que ver con Dayo Coger con muertas Joder compañero Fatal 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 Que sean todo memes Ojo Cuidado Me relaja Significa que mi Mi sosera Mi sosera profesional Hace que sea Que sea más complicado Funarme Pero sí Nada Nudes Nudes nada No tengo ni una nude Tío No me he mandado una nude Con nadie No tengo nudes de mi ex No he hecho nudes yo nunca De mí mismo Nunca Nunca O sea No va No tienes a quien enviar nudes Ahora tampoco tengo a quien Enviar nudes O sea que Pero vaya que eso Que no Que no hay problema Venta de pornografía Menores Eso Eso ha prescrito Eso ha prescrito Eso ha prescrito Y yo era menor de edad también Yo era menor de edad también Señoría Solamente estaba intentando Extender la cultura otaku Solamente estaba intentando Extender la cultura otaku Esas fotos del discord Que no Que lo de las fotos Las fotos del discord Son mentira Era un ejemplo Ok Ok Fuck A ver A ver A ver Ok Done Pero bueno Me alegra Me alegra que ser soso Me hace un poco inmune A esta clase de problemas Me parece fascinante De todas formas Me parece fascinante De todas formas Porque te paras a pensarlo Y es como Super fácil de evitar ¿No? Es una Es una chorrada Ay joder No quiero que me funen Y es una de A ver Es bastante fácil No le mandes nudes A tus fans Pero lince No a ver Es bastante easy No le mandes nudes A tus fans Y ya vendrías tanto No necesitas No necesitas mucho más ¿Sabes? O sea No es un ¿Ves esa chica? Sí Está bien potente ¿Verdad? Sí Bueno pues en menor de edad No te la folles Pero Pero No tío O sea No es difícil No es difícil Deja a la niña En paz Pero Ya mayorcita Sabe lo que hace Si tiene edad Para abortar Tiene edad Para tomar Su propia decisión Que te alejes Que te alejes Te voy a dar Con un puto spray Como los gatos Que te alejes O sea En fin En fin Pero no es justo Lince Ay por favor No lo sé No lo sé Por eso al final Creo que Vale Ok Ok Venga Ok Whatever Whatever Por eso al final Creo que El hecho de tener cuidado Con las personas Con las que sale Y luego después Ya sea en aplicaciones De Del fornicio Ya sea en Donde sea Si eres influencer Por chiquito que seas Cuidarte de esas cosas Está bastante bien Si tu vida depende de ello Parece que no Pero Se agradece Se agradece Vale Vamos a ver Joder Que imbécil Soy Por favor Dale dos veces Muy rápido al R2 En caso de que vuelva a ocurrir Por favor Tener la máscara De todas formas Vendría bastante bien Porque eso Creo que me quita Un Creo que me quita Un Te caíste Así que vamos a ver Si es cierto No sé Otra persona Que no me imaginaba Funada Era Dayo Pero Pero le funaron Y lo de Dayo No voy a hablar de ello Porque ya es cercano Pero lo de Dayo Es super curioso Tío Porque en el momento En el que le funaron Había Había personas Vamos a decir Que habían demostrado Como ser Fans de Dayo Habían tenido Muchísimo buen rollo Dayo No te preocupes En caso de que no puedas Yo te llevo en coche Oye Si ves que pierdes No te preocupes Te puedes quedar en mi casa Tal O sea Algunas personas En algunas circunstancias Habían sido super friendly Con Dayo Pero super 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 friendly Y en el momento En el que salió La cosa de Dayo Que no era verdad Se sacó fuera de proporción Ni etc Hubo algunas personas Que saltaron Saltaron Como llenas Pero como llenas Chaval Oye Pero hay pocas pruebas ¿No? Buah Funadísimo el Dayo Si ya se vería venir Y es una de Pero 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 vamos a esperar Que diga algo Funadísimo Pero increíble Que tonto soy Por favor Pero sí La buena justicia social Que no te pille Ni a favor Ni en contra Y la gema Y la gema Fatal Y la gema Fatal Como odio Esta puta mierda Por Dios Como odio Esta puta mierda No llegaba No tenía Momentum Pero bueno Checkpoint Deliciosas Funaciones A Jonron También le funaron Pero le funaron Por cuñao Le funaron Porque es más tonto Que las piedras Por eso le funaron En realidad Los nazis Y es una de Jonron ¿Qué estudiaste? No La verdad es que yo No fui a la universidad Pues cállate la puta boca Guapito No Pero en realidad Los nazis Y es como Jon Cállate que está más guapo Dedícate a hacer la risa Que es lo que se te da bien Es fatal Vale Toca ahí Pero socio Pero socio A ver Odio el hielo Odio la puta Odio la puta mecánica Del hielo A ver Vale Ok No me gustaría ser racista Pero todo el mundo sabe Según las estadísticas Que los guetos Tienen una posibilidad Bastante más alta De cometer delitos Y que hay en los guetos Negro Y es como Jonron cállate 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 la puta boca Tío Por favor Cállate Que no Es que eres más tonto Y no naces Tío Por favor Cállate Cállate Es terrible Hay tres horas de eso Gente Hay tres horas Tres horas de eso Una detrás de la otra Es como Madre mía Madre mía Madre mía Un poquito más Para otro lado Vale Vamos a ver Me hicieron el radio en cuarto milenio Y no pasó nada Hostia ¿Qué dices? ¿Y para qué se meten esos berenjenales? Le invitaron a un A un A un podcast De estos tipo Los facts Don't care about your feelings Y pues Fue ahí A decir datos De los que no tenía Demasiada idea Vamos a decir Y bueno Pues ahí estuvo Hablando de Hablando de Cosingis What the fuck De Jon Ron Es patrimonio mundial A ver ese Y el Jon Ron tomando notas O sea Si Si te puede parecer Un tío súper divertido Porque lo es Lo es Pero no le pides Que te hable de política Porque Porque no Porque no Ay Tengo que estar En un punto Súper específico Y no puedo estar En un punto Súper específico Porque es hielo Y el hielo Es una puta mierda Vale Me quiero matar Me quiero matar Lo toqué Pero bueno Por ejemplo Warcraft Warcraft Classics Seguro que muchos De ustedes Que están en la mierdísima Con el Warcraft Lo han jugado Es el Warcraft original El maravilloso Is it a book A back Or is it Or is it A feature Rabbit El Esto es así O es que está bugueado Esa clase de historias Dicen que El responsable De que eso saliese Al mercado Fue Jontron O sea Cerraron Se hizo como muy sonoro De que Lo hizo Jontron Lo programó Con su polla No a ver Cerraron un server Masivo Y como que Blizzard estuvo Medio tomando Occiones legales Medio tal Con A ver Medio tomando Occiones legales Medio tal Con Con los que Llevaban el server Y Jontron Salió a defenderles En plan Blizzard Esta gente Solamente está aquí Intentando disfrutar De tu De vuestro juego Lo único que quiere es Socio Lo único que quiere es Estar aquí tal Y vosotros Hacéis esto O sea No tenéis No tenéis puta vergüenza Y ese vídeo se hizo Bastante Bastante Medio viral Y Blizzard dijo Hostia Pues lo mismo Este señor Tiene a point Lo mismo Tiene un pointo Y Para el año después A demanda De todo el mundo Pero Un poco abanderados Por el vídeo De Jontron Decidieron que Que igual sacar El Warcraft Classics Era una buena idea Y al final Pues eso Al final El que Salió a hablar Por la comunidad Fue él Pero Pensaba que todavía Me quedaba Vale Vamos a ver Si no No quiero pillar Todas las cajas Ya con acabarlo Soy feliz Con acabarlo Soy feliz Te lo prometo Vale Venga Ahí vamos Con acabarlo Soy feliz No puedo Con los niveles De hielo Tío No puedo Con los niveles De hielo Es terrible A la verga A la verguísima A la verguísima A la verguísima Mierda 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 La gema Estaba ahí Puta vida Si tanto Paras el tiempo ¿Por qué no puedo Andar en el agua Como Jesucristo Eh A ver Vale No Demasiado A la verguísima Ay A la verguísima Madre Madre mía Madre mía No seré yo un puto experto En este juego Impresionante Vámonos Quería llegar Porque ponía 4 de 7 ¿Por qué ponía 4 de 7? ¿Había dos ocultas o qué? No lo sé No lo sé No lo sé Vamos a ver Llevo dos horitas y pico Y fue 3 horas 40 De directo Creo que se vienen Las gachas Pero No habrá No habrá boss En breve Nivel para desbloquear 6 de 7 Para tal Atrás ¿Alguien sabe Si falta mucho Para vos? Porque me he pasado Dos mapas Y sigue sin haber Boss Creo que sí Pues lo dejamos Por aquí Supongo Lo dejamos por aquí Los buenos aspectos Están ya como a la mitad O sea que Estaremos más o menos A la mitad Pasando un poco La mitad del juego Todos estos de aquí Son rollo Este de aquí Descubre los efectos Finaliza el juego Derrota en brío En version O sea Más o menos Más o menos La esta va Va tal cual Y por aquí La coco Pues igual Aquí tenemos a la coca Frío polar Se desbloquean El tiempo Es oro Pues eso La pinche furra La pinche furrísima Aquí a lo suyo Pero bueno Bien, bien, bien Sigue siendo una pasada El juego este Me tilteo Pero sigue siendo Una pasada Mientras que no seas Un completista Te lo pasas tranquilamente Sí, sí, sí Si no es pasármelo Es simplemente Que eso Que me da Me da un poco de cosa El ver que no El ver que no Que no pillo Ni una Ni una skin de estas Pero a ver Se entiende que no pilles Ni una skin de estas Porque coño Es que te piden El 100% De las cajas Morir tres veces O menos En el nivel Y encontrar una gema oculta Es que literal O sea Y los niveles Ya los habéis visto Es un Avanzas Y a la que avanzas Revientas Y luego después Tienes que dejar Algunas cajas A la vuelta Y luego te das la vuelta Y haces el mismo nivel Hacia atrás Pasando sin checkpoints Y luego vuelves Otra vez hacia adelante Sin morir Y o sea Es que es Es que es Madre mía Por eso digo Que tengo ganas De ver a un speedruner Haciendo esta mierda Tengo ganas De ver a alguien Coger este juego Y reventárselo Crash Bandicoot 4 100% En dos horas Y en ver en dos horas Este juego Hecho pero de principio a fin Pero bueno En fin Bastante bastante sensual Vale pues vamos a quedarnos hablando Vamos a quedarnos hablando De lo que queráis Creo que vamos a hacerlo de siempre Me voy a por Me voy a por unas gachas tremendas Y ustedes se quedan con un caballo homosexual De las montañas Entre que voy y vuelvo Y dejamos aquí a los A los buenos de Youtube Así que Así que eso vamos a hacer Me lo he pasado muy bien jugando Y me lo he pasado Creo que está en 5 horas El 100% Wow 5 horas Me lo he pasado muy bien jugando Y me lo he pasado muy bien Hablando de Me lo he pasado Muy bien hablando de las funaciones Y del viejo Youtube Vamos a decir Ojalá de aquí a la próxima Sea igual de Igual didáctico Igual de entretenido El aderezar Mientras Mientras vamos aquí Viendo al Al crash caerse Pero bueno Muchísimas gracias Voy a proceder a hacer La última cena Y me iré a la cama Prontito Afortunadamente mañana es sábado Lo que significa que no Y coreano Lo que significa que me puedo levantar Ahora que me salga a mí del pito Así que Pulgar arriba por eso Besitos gente Hasta la próxima Gracias Gracias